En este video voy a hablar sobre las razones que han generado un gran interés en criptomonedas en 2020, que han generado una aceptación más grande y que a su vez van a ser las responsables para que los precios de las criptomonedas, la demanda en sí, va a subir en 2021. Voy a hablar sobre Bitcoin, voy a hablar sobre un dato muy importante en cuanto a Ethereum. Tú sabes, ayer he hablado de Ethereum y te he dicho que es buena inversión. Hoy también te voy a dar un dato sobre eso y sobre el criptomercado en general. Y si todo eso suena para ti interesante, ya sabes qué hacer. Ve para abajo, suscríbete, activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. Bienvenido a Buenos Días, Cripto Meal, Ronnie Rorick, soy de Alemania. Y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo publico videos sobre criptomonedas. Y también cada lunes, miércoles y viernes hago un sorteo donde tú te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Entonces, abajo de este video deja tu billetera, deja un pequeño comentario si te gustó o no te gustó el video y déjame tu billetera para que a lo mejor tú vas a ser uno de los ganadores que se ganan esos 50 dólares en Bitcoin. También en la descripción encuentras un enlace y en este enlace tú puedes llegar a mi canal en Telegram. Este canal tienen ya felicidades a mi comunidad. 10.000 personas somos la cripto comunidad más grande de la habla hispana sin duda alguna. Entonces, no te pierdas eso. Muy importante, este grupo en Telegram no te cuesta absolutamente nada. Es totalmente gratis y siempre será gratis. Entonces, no esperes más. Entra para obtener la mejor información al momento. Ahí publico mucho más información que aquí en YouTube. Obviamente, entonces, vamos a entrar ahorita en contenido. Mira, Bitcoin, Bitcoin. Hoy teníamos una nombre sacudida bastante, bastante fuerte. Tú sabes, si tú estás siguiendo mis videos, yo siempre te digo las ballenas están sacando la gente a que les tiemblen las manos. Mi stop loss, yo tenía una pequeña posición ya abierta. En la mañana sí he perdido una pequeña cantidad, un stop loss que se disparó. Después abrió otra posición. La cerré. Todo eso he publicado en mi grupo transparentemente en Telegram. Después he avisado y le dije, cuidado, cuidado, cuidado. Necesitamos volumen. Necesitamos que Bitcoin va a confirmar, va a ser un rebote en la antigua resistencia para subir otra vez. Y no ha pasado todo lo contrario. Hemos ido al sótano, hombre, y más allá. Entonces, espero que cada persona aquí ha seguido mi consejo y no se ha entrado simplemente ciegamente en un trade sin pensarlo. O por lo menos tenías un buen stop loss y no perdiste tanto. Bueno, aquí, ¿cómo está la situación? ¿Cómo sea Bitcoin en verde? Subió 2.29% Ethereum. Está en rojo. La dominancia de Bitcoin ha subido. Está a 69.8%, 5%, casi 70%. Entonces, sorprendentemente, está creciendo el interés en Bitcoin. Y los Litecoins hoy estaban bastante, bastante, bastante mal. Tú estás viendo todo en rojo. Pero, sorprendentemente, ¿quién? ¡Ripple! Porque hoy el CEO de Ripple ha hablado y ha hablado un poco sobre lo que él ha hecho en cuanto a la demanda contra esta empresa. Y XRP, en consecuencia, ha subido. Es uno de los pocos que están en verde también. NEO está en verde. Está Stellar, Lumen. ¿Quiénes es esto? Loopring. ¿Quién más? RepBitcoin, Crypto.com y unos Yerm Finance. Muy, muy, muy en verde. Entonces, estás viendo que hoy los Litecoins no les fue muy bien. Polkadot. Bitcoin Cash. Bitcoin Satoshi Vision. ¡Qué sorpresa! VeChain. Kusama. Todos, todos, todos en verde. Litecoin también. Tron. Tezos. O Monero. Monero ha subido. Mira, si tú estás buscando altcoins en qué invertir, mira Monero. Monero es un privacy coin. Es una moneda que se puede, bueno, es lo que dicen, enviar de manera totalmente anónima. Aunque ya dicen que hay un programa que usan las autoridades que pueden revelar quiénes fueron que han mandado ciertos fondos de Monero. Pero, de todas formas, Monero, una moneda que definitivamente deberías tú mirar. Entramos ahorita al análisis. Mira, aquí tú estás viendo que estamos formando un Rising Wedge. Ok. Un, ¿cómo se dice eso en español? Un piquito. Vamos a decir. Bueno, ese chart de una hora, y tú estás viendo aquí, que realmente, bueno, se ve medio feo aquí, pero yo te digo una cosa. Lo que yo creo que se está formando aquí es algo muy, bastante feo, sí, pero puede ser como un W que se está formando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso realmente es un W, entonces, hay que esperar hasta esta línea aquí. Vamos a poner una línea aquí, que es el punto más bajo, y vamos a clonar esta. Y le vamos a poner hasta esta parte, el punto más alto del W. Sí, se ve bastante feo. Sí, se ve bastante feo. Vamos a mirar en el chart de cuatro horas, porque siempre prevalecen los charts con una temporalidad. Si se dice temporalidad más alto, dos en el chart de cuatro horas, no se ve nada. Pero en el chart de una hora, se puede ver más o menos. Entonces, si nosotros vamos a llegar aquí, entonces tú puedes básicamente tomar aquí esto y ponerlo aquí arriba. Ok. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, hay que ajustar eso un poco. Podríamos llegar, entonces, hasta los 43,670. 43,640. Eso también era un precio que yo ayer había calculado más o menos. Sin embargo, me pareció muy, muy alto. Luego vi que Bitcoin estaba ya por encima de 40,000 y ya no parece tan alto. Pero obviamente hay que tomar las ganancias un poco antes. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que este W se está validando? Pues muy sencillo. Bueno, está medio feo, ¿no? Tiene que subir aquí, a lo mejor regresar, confirmar aquí la resistencia y entonces puede a lo mejor subir hasta acá. Ahora, obviamente yo tomaría mis ganancias en 42,700. Yo, desde aquí, en 41,500 tomaría un poco de ganancias. Eso sí, haría, por ejemplo, la mitad y aquí un trailing stop loss. Porque tú no sabes, cuando entra el FOMO, entra miedo a la gente, a los traders, a los traders, a lo mejor no, pero las traders institucionales. Puede ser que llegamos a un precio mucho más alto, pero ojo, siempre tú sabes, nada de lo que yo digo aquí puede ser considerado una asesoría financiera. No soy asesor financiero, soy un alemán loco que habla en YouTube sobre Bitcoin, nada más, no me hagas caso. A lo mejor nunca va a suceder, yo lo que yo te estoy diciendo en los últimos días, pues mucho de lo que yo he dicho ha sucedido. Pero, en fin, hay que esperar aquí. Este week aquí, pues, se me hizo bastante, bastante, bastante raro. Estaba también un poco triste porque, pues, tenía una buena posición y se me disparó el stop loss. Pero, bueno, así es. Espero que tú no has perdido nada. Y aquí, eso realmente es muy importante cuando se está formando un W, porque, a lo mejor lo vemos un poco mejor en el chart de 30 minutos. En el de 30 minutos, sí, se ve un poco mejor. Sí, ahí lo ves. Aquí, 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 sí. Ahorita, vamos aquí y ya vamos. Vamos para la luna. Ok, ahora. Hay que, hay que ver bien eso. Hay que ver bien eso. Lo importante aquí es, y aquí a ver si lo puedo yo borrar. Aquí lo puedo borrar. No, no me lo permite. Un segundo, un segundo, un segundo. Ahorita te lo voy a borrar aquí. ¿Qué es lo importante aquí? Que este WIC, que este LOW, este bajón, como lo quieras llamar, no sé, está por encima de este. Sí, y eso definitivamente se está dando aquí. Es, no es bueno que solamente tú estás viendo en el chart de 30 minutos y el chart de una hora casi no se ve. ¿Quién sabe si se puede decir que es un W válido? Se puede pelear, se puede discutir sobre eso. Yo lo veo muy bien y creo que estoy viendo esta línea aquí. Cuando llega a 40, cuando sube, cuando cierra una vela, cuando cierra una vela por encima de esta línea, cierra, porque tú ves aquí. Aquí estuvimos por encima de 40, 40, 400, pero no hemos cerrado la vela. Aquí se cierra la vela. No se ha cerrado. Cuando cierra una hora, una vela de una hora aquí, voy a entrar en un trade. Ahí te voy, obviamente, mantener informado y voy aquí más o menos 41, 500, tomar la mitad de mis ganancias. Y aquí en 40, 42, 700, por ahí voy a hacer el trailing stop loss, que quiere decir que se activa en esta altura. Y puede subir, 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 mientras no regresa más de 20 o 25 dólares, como yo lo quiero poner. No se dispara, no se vende, puede ser hasta 50 o lo que sea. No quiere decir que podemos llegar a 50, sí lo podemos sin duda alguna, pero pues quién sabe si es el tiempo. En fin, aquí ves tú un poco Bitcoin, dólar. Y tú estás viendo aquí el target que yo te había dado hace dos días también. Era un W, sí, un W, exactamente. También estaba muy frío este W, pero tomamos aquí, sí, esta distancia. Estás viendo y llegamos al precio aquí de 38, 235 y lo hemos alcanzado. Y tú ves ahorita, estamos exactamente este, este target que yo te había dado. Estamos peleando ahorita, sí. Hemos bajado aquí, aquí ves que exactamente en este target había un soporte. Había un WIC hasta aquí. Ves hasta aquí, fuimos para abajo, pero cerramos casi, casi el dólar exacto aquí en eso. Y en este momento estamos como bailando encima de esta línea, encima del target que tuvimos del otro W. Los Ws realmente son muy, muy buenos indicadores y normalmente son muy, muy, muy exactos. Entonces, estamos esperando aquí, sí que hay otro W, pero te digo, podemos ver aquí algo. Podemos ver que realmente está, se está formando un, un otro, aquí, wedge, no sé cómo se llama eso. Casi, casi, pues, si tú lo tomas aquí, tomas aquí, sí, que esas Wicks no puedes contar realmente, pero bueno, ahí están. Si tú conectas aquí los cuerpos de las velas, pues estás viendo que ahorita hemos salido aquí y quién sabe qué va a pasar. Yo no veo realmente un patrón aquí. Si tú sabes algo, pues tú sabes que yo no soy trader profesional. Tenemos que subir aquí, tenemos que subir aquí, tenemos que, mira, aquí los 40 de las cuales te he hablado. Sí, los 40 estamos aquí, más o menos, sí. Hay que entrar aquí otra vez, hay que hacer el bounce por aquí, más o menos, y ya. Podemos subir. Vamos a ver, hay que mirar en este momento, mira, cuando yo no veo un patrón, cuando yo no hago trading simplemente así, ¿no? Porque cuando yo veo un patrón, patrón, y yo digo, ¿sabes qué? Eso me parece bien, creo que va a pasar eso, aquello o lo otro, entonces lo hago. Si no, yo me espero y no hago nada. Hoy toda la tarde no he hecho absolutamente nada. Ya en la noche cuando vi un poco que estaba moviéndose, moviéndose un poco en una temporalidad más baja, ¿sí? Aquí cuando tú estabas haciendo trading eso, es un poco estresante porque tienes que estar completamente enfocado en eso. Pero tú estás viendo que aquí tienes muchas diferencias. Son de 15 minutos, es decir, tú básicamente en 15 minutos tienes esta volatilidad. Puedes abrir aquí, puedes cerrar acá. Son de 36,580 hasta 37,580. Son mil. Es una diferencia de mil. Si tú tienes un apalancamiento, mira, mil, más o menos ahorita son, ¿cuánto? 3% son 3%, 3% con un apalancamiento de 50, 3% son 150%. Si metes una posición de mil dólares y 150% son mil 500 dólares en 15 minutos, nada mal, ¿no? Y aún esos pequeños, esos pequeños, aquí ves, es de 38 hasta 38,500, ¿sí? Nada mal, son 1.5%, 1.5% apalancamiento de 50 son 75%. Si tú tienes una inversión de mil, ¿sí? Le metes mil, entonces el 75% son 750 dólares. Pero todo eso en 15 minutos, obviamente, ¿cómo vas a saber hasta dónde llega y hasta dónde sube? Pues bueno, para eso hay que ver los charts. Realmente no puedes preverlo. Tienes que ir pendiente y tienes que un poco adivinar también a dónde va. Es muy peligroso, pero tú puedes, por ejemplo, abrir la posición y ponerle el stop loss en un 5%, si tú tienes, si tú tienes mil dólares y le pones el stop loss en cuanto baja 5%, pues pierdes 50 dólares. Ok, perfecto, eso. Entonces, todo de Bitcoin. Ethereum, miren, Ethereum también no veo ahorita nada, pues aquí estás viendo que tenemos como una línea de tendencia en que se está moviendo Ethereum más o menos que está respetando. Pero también había un breakdown, estás viendo aquí, no respetó, pum, fue para abajo. Lo que yo pienso que va a pasar ahorita es que Ethereum un poco, un poco, un poco va así y va arriba, va a confirmar y va a seguir subiendo. Pero, obviamente, hay que ver ahorita, el mercado está muy, muy, muy sobrecalentado. Este movimiento, esta pequeña corrección que había hoy, sí fue bastante saludable para el mercado y ahorita sí, creo que sí han salido algunas personas del mercado. Ah, un momento, un momento. Y se puede, a lo mejor, subir un poco más. No sé qué está pasando porque no me lo... Ah, ok, ok, ok. No me lo estoy duplicando. No, ah, ok, 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 ok. Perdón, necesito yo regresar aquí. Ahora sí. Me lo permita duplicar. Mira, si tú miras aquí, estamos... Sí, más o menos... Aquí haciendo un wedge también. Más o menos coincide con eso, pues ya hizo este breakdown. Normalmente, esos wedge, cuando tienen un rompimiento para abajo, van hasta donde empezó el wedge, ¿sí? Bueno, ahora se podría decir... Bueno, empezó aquí. Sí. También es válido. Entonces, puede ser que regresamos a las 885 hasta los 793. No lo creo y te voy a decir exactamente por qué. Por lo pronto, aquí en Ethereum... Yo he cerrado mi operación. Tengo una operación en Binance de Futuros. La cerré. No veo aquí ahorita a dónde puede llegar Ethereum. Aquí ves un doble techo. Claramente. Y pum, cae para abajo. Hay que mirar Ethereum a largo plazo. Muy interesante. Yo ya puse órdenes de compra de Ethereum contra Bitcoin. Pero por lo pronto, yo aquí, esta moneda, ahorita no voy a hacer trading porque... Porque, pues, no sería adivinar y arriesgar tu dinero por nada. Entonces, aquí, mira. Te dije que te voy a hablar sobre las razones que han generado una gran adoptación en las criptomonedas. Más credibilidad. Más posibilidad de poder entrar, meter capital y con eso subir los precios. ¿Cuáles fueron? Aquí, hace 9 horas, eso lo ha publicado Cointelegraph. Tú ves que aquí siempre tienes lo más reciente en este canal. Bitcoin ha pasado los 20.000. Acuérdate, 20.000 era como una barrera psicológica. Porque eso fue el máximo histórico. Y la gente siempre pensaba, ay, nunca más va a subir sobre 20.000. Entonces, cuando subió por encima de 20.000, ya se les borró esta limitación y pum. Ya después, si 20, ¿por qué no 25? Si 25, ¿por qué no 30? 30, ¿por qué no 35? ¿Por qué no 40? Y así vamos a seguir hasta cierto momento hasta que la gente se da cuenta. Oye, ya no se puede más. Y pum, caímos, quién sabe, a 20. Yo creo que 20 va a ser lo menos. Aquí vamos a caer otra vez porque eso también era como el máximo histórico. Y yo me preparo para comprar en 20. Ok. Esto fue la primera razón que hizo que haya una adaptación más grande de las criptomonedas. Ahora, PayPal. PayPal está lanzando o lanzó una opción para comprar criptomonedas con tu celular, básicamente, con una aplicación. Eso ha generado que 361 millones de personas en el mundo entero tienen acceso a esos servicios. El Bitcoin Halving. Eso también ha llamado mucho, mucho, mucho la atención. Y la gente estaba entendiendo, oye, este activo se hace más y más y más y más escaso. Y a lo mejor, si no entro a tiempo, pues ya no tengo la oportunidad de comprar un Bitcoin. Coinbase. Coinbase es una de las criptoempresas más grandes del mundo. Hizo una IPO. Quiere decir que unas acciones que están negociables públicamente en las bolsas de valores, en el mercado bursátil. También ha llamado mucho la atención y generó una gran aceptación. De Coinbase. Ethereum y DeFi. Eso también ha generado un gran, gran, gran interés en las criptomonedas. Y mucha gente ha visto, oye, no necesariamente tenemos que llevar nuestro capital a los bancos. También hay otra oportunidad para nosotros invertir. Y inclusive sin todas esas limitaciones que nos estás imponiendo los bancos. Y esas fueron las razones por las cuales la aceptación de criptomonedas ha aumentado muchísimo en el último año. Y yo estoy seguro que también esas van a ser unas razones muy, muy, muy importantes porque el precio de Bitcoin y de todas las otras criptomonedas va a aumentar enormemente en los próximos meses. Próxima noticia. Ethereum. Pero, fíjate bien, es muy importante. Ethereum pertenece ahorita a uno de los 100 activos más monetarizados, si dice monetarizados, capitalizados, capitalizados en el mundo. Imagínate, ahí están hablando de acciones, están hablando de empresas. Aquí, por ejemplo, Softbank, una empresa que también públicamente está negociable. Anheuser-Busch, de Alemania. Y ya viene Ethereum. Antes de Bristol-Myers, creo que es una empresa de la farmacéutica. Y UPS, United Partners Service. Ethereum tiene más capital invertido en monedas que todas esas empresas. Y eso son grandes, grandes, grandes noticias. Es decir, que las personas están ya creyendo en las criptomonedas. Están invirtiendo más y más y más y más. Y con todas esas noticias, los billonarios, las instituciones que están entrando aquí todos los días, noticias de eso. Pues, obviamente, ¿no? Aquí estás viendo. Bitcoin está un poco menos capitalizado que Facebook y Tesla. Perdón. Vienen después de Tesla y encima de Alibaba. Wow. Felicidades Bitcoin, felicidades Ethereum y felicidades a ti si tú también has invertido en esas criptomonedas. Y por último, por primera vez en la historia, fíjate bien, el criptomercado tiene una capitalización de un trillón, de un trillón de dólares. Eso nunca, nunca, nunca había pasado. Eso son mil billones. Mil billones es un millón, un millón. Eso mil veces, mil veces, un millón. Y esta cantidad, un millón, mil veces, mil veces. Y eso es un trillón. Esa es toda la plata que ahorita está en el mercado de las criptomonedas. Entonces, estás viendo que la gente meten y meten y meten y meten. Y eso es el inicio. Si tú eres parte de mi canal, si tú eres uno de mis más de 30 mil suscriptores, felicidades y muchas gracias. Entonces, tú sabes muy bien que siempre te digo que estamos en el inicio. Paciencia, paciencia, paciencia. Simplemente mira, aprende, edúcate. Mira hasta las noticias. Mira hasta las cosas que están pasando. No simplemente por emoción entras en algo. Cuando ves una vela verde, pum, tu dinero y ya luego lo pierdes. Entonces, aquí vamos a tener grandes, grandes, grandes ganancias. Yo estoy seguro que yo voy a hacer de eso la criptocomunidad más profitable en toda América Latina. Por lo menos, en el mundo no sé, a lo mejor no. Pero en América Latina, yo creo que soy capaz de hacer de eso la comunidad más profitable. Entonces, si eso te gusta, quédate, déjame tu billetera. Si quieres hacer trading, si tú eres un trader experimentado, solamente así, aquí abajo ves un enlace de Bybit, Bybit. Yo lo he visto hoy otra vez cuando había este movimiento, esta caída rapidita, enorme. No le ha hecho nada a la máquina de Bybit. Salieron los top loss, pum, 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 rápido. Y yo he visto otras exchanges. Ahorita he visto un YouTuber de Alemania que conozco bien. También hizo un video y estaba en vivo cuando pasó eso con Pemex. Y, hombre, se trabó. No hagas trading en Pemex ni en BitMEX. Otras exchanges muy chiquitas te causan muchos, muchos problemas. Problemas que tú no quieres tener. Bybit, para mí, es una de las mejores exchanges. Si no, la mejor exchange que yo he usado, si se trata de trading con apalacamiento. Si la quieres usar, entra aquí abajo, ves un enlace. Y puedes tú usarla entonces. Y recibes inclusive un bono y también a mí me apoyan. Tú me apoyas con eso. También déjame tu billetera para ganarte. Ojalá mañana los 50 dólares en Bitcoin. Y paciencia, paciencia. Yo estoy seguro que vamos a subir un poquito más, poquito más, poquito más. Podemos llegar a los 50. Hay gente que dicen que no vamos a regresar. Hay gente que dicen regresamos solamente a los 33. Hay gente que dicen regresamos por debajo de 20. Si tú me preguntas, yo creo que vamos a regresar entre 25 y 20. Eso creo yo. Creo que vamos a subir un poco más. Puede ser 43, puede ser 45. Puede inclusive ser 50, pero creo que ya hemos llegado al tope 50 y vamos a regresar a lo mejor a los 25. Si no subimos tanto, a lo mejor vamos a llegar a los 20. Pero obviamente tú sabes, nada de lo que tú escuchas aquí es considerado. Si puedes considerar como una asesoría financiera, no me hagas caso. Haz tus propias investigaciones y toma tu decisión. Y como he dicho, también si quieres tú usar TradingView, como yo lo estoy haciendo aquí, aquí abajo ves un enlace donde tú puedes usarlo totalmente gratis. No cuesta nada. Y si tú quieres un indicador que te dice cuándo abrir un long, cuándo abrir un short. Si tú ya tienes un conocimiento básico en trading, ahí está abajo también el enlace del DD Bam Bam Indicator. Te lo voy a enseñar aquí rapidito, como él, por ejemplo, te está indicando qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Aquí tú simplemente lo prendes y aquí tú ves, estás en un long short. Short, boom, ¿sí? Y aquí obviamente hoy estaba un poco difícil, pero aquí este short también estaba prohibiendo que long. Este short también, uy, como qué bonito hubiera sido yo estaba viajando. No lo vi que abrió un short, a lo mejor lo había abierto. Pero ni modo, así es. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Yo estoy muy, muy, muy feliz de ver el crecimiento. Somos más de 30 mil, 10 mil en Telegram. También hay el grupo, obviamente, en Telegram, donde puedes tú interactuar y hablar con otras personas. ¿Sobre qué hablar? Pues sobre criptomonedas todo el día. Usa el bono aquí abajo, lo veis en la descripción. Y ten cuidado, ten cuidado que no te sacan aquí del juego, que no te quitan los bitcoins. Antes de que nosotros nos vayamos a la luna. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto. Chao.